Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Buenas noches a todos Vamos a continuar con la Carta de Judas y no sin antes dedicando un tiempo a que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo para que podamos no solo saber y conocer un poco más acerca de Él por medio de su palabra sino también que nos dé esa gracia para poder vivir lo que Dios nos enseña Amén Pues te damos mucha gracia a Dios porque eres un Dios bueno eres un Dios paciente eres un Dios amoroso un Dios que tiene misericordia en nuestras vidas que nos enseña por el medio de la palabra y a través de tu Espíritu Santo Dios deseamos tener corazones receptivos mentes lúcidas mentes que estén atentas a tu palabra Dios y que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y poder ver y descubrir esas grandes verdades doctrinales y podamos aplicar nuestra propia vida de lo que tú demandas de cada quien de nosotros que en este rato de la posesión de tu palabra Dios podamos glorificarte a ti Padre en la persona de Jesucristo y que tú nos dé el poder de lo alto para capacitar Dios mío y poder escudriñar de manera correcta lo que tú demandas de cada quien de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos en la clase número 20 vamos acabando la carta de Judas y si Dios nos permite trataremos con el versículo número 21 donde vamos a tomar lectura en el punto número 4 del desglose de estos 25 versículos que serían los versículos del 17 al 23 y para poder tener mejor comprensión y tener más contexto en nuestra mente de manera más fresca vamos a tomar lectura y nos dice Judas pero vosotros amados acordado de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservados en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y tener misericordia de algunos que dudan a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne este es el cuarto punto que estamos viendo de los cinco puntos que estamos poniendo estos 25 versículos de la carta de Judas y trata específicamente con la exhortación que Judas está dando aquí a través del espíritu santo a los creyentes como consecuencia de estar atentos en defensa de los apóstatas y hemos podido apreciar como Judas está contrastando algunas de las cosas que hacen valorar más nuestras vidas cristianas en contraste con quienes son los apóstatas los falsos maestros y quienes somos nosotros los hijos de Dios su iglesia nota como los versículos 16 y 17 nos está enseñando este primer contraste dice en el versículo 16 hablando de los apóstatas que estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio en el 17 entramos nosotros la iglesia dice pero vosotros amados y dijimos que esta es una expresión que solamente es concerniente para la iglesia para los que somos cristianos es decir esto es lo que son los apóstatas pero vosotros amados acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo esto no es una sola vez que Judas usa este método sino que nosotros vemos los versículos 18 y 19 y vemos la misma metodología en cuanto a contraste versículo 18 y 19 nos está enseñando de los apóstatas y dice quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu versículo número 20 es el contraste nuevamente nosotros la iglesia pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo así que pudimos ver en el versículo número 20 la importancia de lo que tiene que ver del crecimiento de la iglesia si algo que nosotros pudimos ver en la última clase y pudimos apreciar lo que nos está enseñando aquí Judas es pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo dijimos que había dos puntos importantes y uno tenía que ver la edificación en cuanto y por el único medio de la palabra y la otra es la oración en la santísima fe orando en el espíritu es como la iglesia de Cristo es edificada entre otras cosas pero Judas está aquí destacando estos dos puntos principales lo primero que vimos la edificación en el cristiano por medio de la palabra y la oración la edificación en base y sobre la base del fundamento de los apóstoles vimos que todo cuanto Judas está enseñando en esta edificación tenía que ver con un fundamento un fundamento del cual ya está puesto inamovible un fundamento firme quien es Cristo pero sobre ese fundamento Cristo escogió a doce apóstoles y los enseñó los ministró para poderlo comisionar posteriormente después ya no como discípulos sino como apóstoles que lo que significa enviados para que fueran por todo el mundo y predicar el evangelio a toda a toda criatura entonces nosotros vemos que ellos fueron edificados sobre el fundamento de los apóstoles la iglesia de Jesucristo y en esto conlleva un crecimiento dijimos que la palabra de Dios nos enseña que una iglesia que está creciendo es una iglesia que está recibiendo la enseñanza directa del fundamento de los apóstoles y por ende ellos nos está trasladando lo que Jesucristo mismo les estuvo enseñando esta es la credibilidad y esta es la garantía de lo que Dios tiene para con nosotros esta es la palabra infalible inerrante suficiente para con nuestras vidas y lo que nosotros podemos ver de manera categórica como nos enseña en la carta de Pablo escribiendo los Efesios en el capítulo número 2 en el versículo número 20 nos dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles Nuevo Testamento y profetas Antiguo Testamento siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular es decir el fundamento de Dios está firme hay un fundamento sólido quien es Jesucristo mismo ese fundamento es inamovible no se puede cambiar pero también hay una piedra angular la cual también es Jesucristo mismo sobre esta base es que los apóstoles edificaron sobre la verdad imprescindible para el crecimiento de las enseñanzas de Jesucristo entonces lo que nos está enseñando el apóstol Pablo que escribiendo la iglesia de Éfeso es que nosotros debemos al igual que la iglesia de Éfeso ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles somos dirigidos a ser edificados sobre lo que Jesús enseñó a los apóstoles dice y profeta siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular no que no debemos y yo creo que es algo importante y algo que no debemos de olvidar y es que es sumamente relevante lo que nos está enseñando aquí es que Dios ha establecido un principio dentro de la iglesia para el crecimiento de la misma muchas de las veces buscamos y hemos estado hablando varios domingos del crecimiento de la iglesia como nosotros podemos madurar como podemos crecer como podemos ser más como Cristo y un factor imprescindible que debemos de tener siempre en cuenta es la propia palabra ahora como Pablo también enseña en Efesios capítulo número 4 vamos a leerlo en los versículos del 10 al 12 nos está instruyendo por medio de lo que Pablo estaba escribiendo a dicha iglesia desde la prisión en Roma algo que tenía que ver en cuanto a la edificación de la iglesia y lo que nos enseña a grosso modo es que Dios mismo de manera soberana ha repartido ministerio ha dado dones a la iglesia ha capacitado a ciertas personas dentro de la iglesia para que dichas personas tengan el cometido ministerial de predicar la palabra y quienes reciben la enseñanza de dicha palabra es una iglesia que es edificada no solo porque recibe oye la palabra de Dios sino porque la aplica porque la vive esto es lo que trae crecimiento y esto es lo que nos está enseñando aquí en Efesios capítulo número 4 versículo número 11 y 12 dice y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros versículo número 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo luego nos está enseñando el fin y el cometido que es llegar a la estatura del varón perfecto quien es Cristo no es ninguno de nosotros los hombres todos tenemos el ejemplo perfecto y tenemos la meta de ser más como Cristo y por eso es que en el versículo número 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños nos está enseñando contrastando la madurez con la niñez entonces para no ser niños es importante ver que la predicación de la palabra la exposición de la palabra cada vez que se nos enseña la palabra no es solamente para que nosotros la oigamos o tengamos un concepto más elevado de Dios o un conocimiento más acerca de Dios sino es para que nosotros podamos creer y poner en práctica lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra y esto es lo que nos ayuda a crecer a ser más como Cristo nos ayuda a madurar llegar más a la estatura del varón perfecto recordamos no somos nosotros nosotros somos todos imperfectos estamos todos en un proceso de santificación pero la perfección o la madurez es algo imprescindible en nuestra vida cristiana y esto denota que la obra del Espíritu Santo está siendo eficaz en cada quien de nosotros y que no vivimos como cristianos estancados sino que estamos correspondiendo y respondiendo a lo que la palabra de Dios demanda personalmente a cada quien de nosotros en distintas áreas pero Pablo tiene esto muy presente y es lo que nos está enseñando en cuanto a la edificación de la iglesia como resultado de la enseñanza impartida oída creída y practicada dice que es para capacitar a los santos los santos son todos los cristianos todos los que formamos la iglesia de Cristo todos los que somos parte del cuerpo de Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo la iglesia y esto es a través de la practicidad de la palabra de Dios pero ahora seguimos hacia adelante y vemos el versículo número 21 del cual nos tocaría seguir hasta el versículo número 23 como cuarto punto de los cinco puntos que tenemos en la carta de Judas en este desglose de los 25 versículos y en el versículo número 21 nos enseña conservados en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna este es un versículo de lo personal muy rico y creo que es uno de los versículos que muchas veces posiblemente pasamos muy livianamente por encima o muy ligeramente o a veces pudiéramos cometer el error de que leemos entre líneas este texto y como quedamos por sentado que estamos entendiendo lo que nos está enseñando pero yo te invitaría que tú hicieras un paro una detención y podamos ver juntos lo que nos está enseñando este versículo porque es un versículo vuelvo a reiterar muy rico y sumamente importante para lo que nos está enseñando aquí en esta carta y esto por tanto es un mandato y deber que también a la misma vez es un privilegio nota lo que nos sigue enseñando nos está hablando de una responsabilidad nos está hablando de un agradecimiento por lo que ahora somos llamados a hacer lo que el texto nos está enseñando una de las cosas que podemos ver el amor con el que somos llamados a amar es el mismo amor con el que él nos ha amado y ha derramado en nuestros corazones si tú lees el versículo número 21 se conservaos en el amor de Dios tú y yo sabemos por lo que estudiamos en la primera carta de Juan que tú y yo no podemos amarnos con el amor de Dios a menos que primariamente hayamos sido amados por él somos llamados y mandados a amarnos con el amor con el que Dios nos ha amado es ese amor agape ese amor incondicional que ama a pesar de y no nos olvidemos nunca de esto porque esto será el primer punto por el cual tú y yo perdonaremos a nuestro hermano amamos a pesar de y no amamos porque verdad porque el amar porque siempre nos está hablando de un intercambio unos beneficios el yo que el yo que te ame porque tú me das porque tú eres o porque tú tienes bueno eso es un amor condicionante pero el amor incondicional es el amor que ama con el cual el Padre nos ha amado Dios nos ha amado a pesar de que éramos enemigos de Dios a pesar de que de que éramos aborrecedores de Dios pero Dios nos ha amado ese es el amor con el que Dios nos está enseñando aquí que debemos de conservar nota como dice el versículo 21 nuevamente conservados en el amor de Dios si tú y yo nos conservamos en el amor con el que Dios nos ha amado entre nosotros las cosas funcionan de maravilla o funcionaría mucho mejor de lo que pudiera estar funcionando a nuestros días es un amor con el cual no solamente el Padre nos ha amado sino que dice que ha derramado abundantemente este amor entre nosotros el Padre está escribiendo a los cristianos en Roma en el capítulo número 5 en el versículo número 5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de la persona del Espíritu Santo que nos ha sido dado el amor de Dios no ha sido dado en una limitación en un grado de amor no el amor de Dios ha sido derramado en abundancia Dios ha derramado su amor en nuestras vidas y la manifestación y la manifestación del derramamiento de ese amor en cada quien de nosotros es la evidencia de que nos ha dado la persona del Espíritu Santo en nosotros nos ha sellado ha venido a ser morada en nosotros somos el templo del Espíritu Santo por eso es que Romanos 5 5 nos está enseñando que esta es una esperanza que nosotros tenemos los cristianos que no avergüenza pero precisamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la tercera y bendita persona de la de la Trinidad entonces cuando nosotros nos mantenemos amando a Dios nos está hablando de una permanencia en el Hijo nosotros si nos conservamos como dice el versículo número uno conservados en el amor de Dios si tú y yo nos conservamos amando a Dios implica que entonces estamos permaneciendo en quien en Cristo decir que nosotros amamos a Dios que es algo muy habitual y no cuesta tanto de decir y es más como una costumbre una manera de hablar amamos a Dios pero amar a Dios implica permanencia en Cristo si tú y yo decimos que amamos a Dios y no estamos permaneciendo en Cristo nuestro amor hacia Dios no es un amor verdadero es un amor cambiante volátil condicionado por nuestras necesidades pero lo que nos está enseñando es que cuando nosotros nos mantenemos amando a Dios como nos enseña la Biblia nos conservamos en su amor eso nos está enseñando que estamos permaneciendo en el Hijo y eso es lo que nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo número 9 y Judas está aquí exhortando a los creyentes que permanezcan experimentando el amor divino como Cristo mismo dijo a sus discípulos y es curioso ver este texto que encontramos aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan en el versículo número 9 dice que como el Padre me ha amado así también yo os he amado y dice permanece en mi amor nuevamente como el Padre me ha amado y está hablando del amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo el Hijo está hablando y testificando del amor del Padre hacia Él dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado Cristo no nos ha amado con un amor diferente de como Él mismo ha sido amado por el Padre es el amor de Dios es el amor agape es el amor incondicional no es un amor diferente no es un grado de amor más grande o más menguante no de la misma manera que el Padre ha amado al Hijo y esto es algo grandioso y es lo que nos enseña la Biblia es de la misma manera y con esa misma intensidad con la cual Cristo nos está amando a nosotros pero nota lo que dice al final del versículo número 9 entonces dice permanecer en mí en mi amor dicho de otra manera permanecer en el amor con el que yo se estoy amando que es igual que el amor con el que el Padre me ha me ha amado y acaso esto es poco no parece no parece esto que sea algo insuficiente cuántos detalles verdad tan sencillos nos da una vitalidad o nos trae un renuevo un refrigerio palabras palabras que a veces pasamos por alto o damos por sentado que la conocemos o que entendemos cree que tú tienes los méritos suficientes o yo o cada quien de nosotros o todos nosotros juntos para que Dios nos ame de la misma manera con que ha amado al hijo y el hijo nos ame con el mismo amor con el que el Padre le ha amado a él que el Padre ama al hijo de la manera como le ha amado de una manera grandiosa e infinita es lógico ambos son Dios no hay pecado alguno en el hijo son eternos es una comunión eterna disfrutan de los mismos atributos pero nosotros que hemos pecado contra Dios que estamos destituidos de la gloria de Dios que siendo un enemigo Cristo murió por nosotros bueno lo que nos está enseñando es algo que no merecemos pero es una verdad que Dios nos está enseñando a veces pensamos que para animarnos necesitamos muchas cosas o que las cosas nos vayan como queremos o que tengamos cosas materiales o que tengamos una relación buena con los demás cosa que no es mala o que las cosas nos vayan como realmente deseamos o no tener tropiezos adversidades pruebas tribulaciones enfermedades esto es suficiente debería de serlo y yo creo que si tú y yo pensamos de manera fría y concienciuda nosotros vemos que este es un amor que transforma que es suficiente que no merecemos el amor con el que Cristo nos está amando en la misma magnitud con el que el Padre le amó a Él y este es el motivo principal por el que Jesucristo dice permanecer por tanto en mí en mi amor es ilógico y es de tonto desvincularnos de la persona que nos ama como nadie jamás nos puede amar y como nadie jamás ha sido amado porque es el amor con el que el Padre amado a su Hijo Jesucristo permanecer en mí en mi amor entonces tenemos la responsabilidad de conservarnos en la esfera donde el amor de Dios nos bendice tú y yo tenemos una responsabilidad y es poder vivir es poder permanecer dentro de esa esfera de ese ámbito donde Dios nos manda a amarnos donde Dios nos bendice por ese medio de la obediencia de permanecer en Él dice la primera carta de Juan en el capítulo número 4 en el versículo número 16 dice nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él nota las veces que aparece aquí el verbo permanecer y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él esa palabra verbo permanecer que es una palabra favorita de Juan ese verbo es la palabra menos y lo que significa es que mora que vive Dios vive en nosotros y nosotros debemos de vivir en ese amor en el amor de Dios entonces permanecer en el amor de Dios exige realmente obediencia a sus a sus mandamientos nota lo que dice en Juan capítulo 15 versículo número 10 si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor entonces permanecer en el amor de Dios tiene una demanda hay una cláusula de exigencia de obediencia y es que para poder permanecer en el dicho amor de Dios Dios mismo exige que nosotros tengamos obediencia a sus a sus mandamientos y es por ello que dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi en mi amor nosotros no podemos permanecer en el amor de Dios desvinculado de la obediencia de sus mandamientos dicho de otra manera la obediencia de sus mandamientos es igual y va en compañía de permanecer en el amor de Dios nosotros amamos a Dios primariamente porque Dios nos amó a nosotros primero pero nosotros deseamos y amamos a Dios porque obedecemos sus mandamientos y esto es algo lógico nosotros obedecemos lo que Dios dice le creemos le amamos lo obedecemos en todo cuanto nos dice y esto trae un vínculo de una permanencia en dicho en dicho amor entonces la manera de permanecer en la esfera de dicho amor el amor de Dios entre los cristianos y el Señor está entre aquellos que guardan sus mandamientos esa es la manera de permanecer en ese ámbito en ese habitáculo en esa esfera del amor de Dios entre los cristianos y es entre aquellos que estemos guardando sus sus mandamientos a la misma vez que cuando vemos divisiones y vemos que personas que no quieren que no desean que no están dentro de esa esfera es porque hay carecidad o hay carencia de no estar guardando los mandamientos de Dios o no estar obedeciendo los mandamientos de Dios dice en el evangelio Juan en el capítulo número 14 en el versículo número 16 volvemos un poco atrás Juan 14 versículo número 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos no yo amo a Dios ¿verdad? ¿cuántas personas nos encontramos que nos dicen yo amo a Dios igualmente que tú acaso piensas o tienes duda de que yo no amo a Dios ¿quién eres tú para decirme que yo no amo a Dios? bueno yo no pero la Biblia te dice que si tú no guardas sus mandamientos tú no estás amando a Dios o yo no estoy amando a Dios ¿entendemos esto? esto es lo que Jude dice conservados en el amor de Dios no es poca cosa entonces se nos es fácil ¿verdad? poner esta presentación o este eslogan yo amo a Dios igual que tú le estás amando o igual como el que más pudiera decir que ama a Dios pero eso tiene que tener una evidencia y es un guardar el mandamiento de Dios dicho también de una manera más sencilla de entender es un obedecer su palabra si nosotros vivimos en desobediencia a su palabra entonces no podemos decir pudiéramos pero no es verdad que nosotros estemos amando a Dios porque amar a Dios conlleva guardar sus mandamientos el verdadero amor de Dios nos exige y demanda de nosotros que podamos permanecer en sus mandamientos guardar sus mandamientos llevar a cabo sus mandamientos u obedecer sus sus mandamientos Juan 14 21 dice que el que tiene mis mandamientos no solamente el que los tiene tiene un grandísimo privilegio el privilegio este no es suficiente los mandamientos los puede tener una persona que simplemente lee la Biblia o tiene la palabra de Dios pero lo que nos dice el texto es que el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama entonces no es porque tú y yo tengamos los mandamientos de Dios no es porque tú y yo tengamos el Evangelio o asistamos a una reunión o a un estudio bíblico o nos jactemos de decir que tenemos la palabra de Dios que recibimos la enseñanza de Dios por eso va en sintonía con lo que dijimos tocante a la edificación de la iglesia no solamente es el oír la palabra no solamente es el oír la enseñanza de Dios para con nuestras vidas sino la aplicación de la misma la obediencia de la palabra lo que realmente nos hace crecer y no quedarnos como cristianos inmaduros o estancados o enanos espirituales y esto es donde radica el error cuando no hay crecimiento o madurez cuando no estamos obedeciendo lo que Dios nos enseña en su palabra por eso es que nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y nadie más por eso es contradictorio decir que permanecer en su amor es desobedecer lo que él ha establecido eso es algo contradictorio si decimos que permanecemos en su amor verdad es totalmente contradictorio si no está siendo unido o comparado o afirmado con la obediencia de sus mandamientos por eso no es algo que esté en sintonía no podemos decir que permanecemos en el amor de Dios y a la misma vez desobedecer lo que él ha establecido no es posible permanecer en el amor de Dios en un ámbito o en una esfera o en una vida de desobediencia no es posible no es bíblico y a veces nosotros es un lenguaje que usamos en cuanto al amor de Dios el amor de Dios no nos ampara el amor de Dios no nos respalda no podemos permanecer en el amor de Dios si no estamos obedeciendo su su palabra y es más es por medio de la obediencia de su palabra como nosotros podemos decir que realmente estamos amando a Dios cuando obedecemos su palabra y volviendo al versículo número 21 viendo esta segunda parte dice conservaos en el amor de Dios y ahora nos dice esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida para vida eterna una de las cosas que nosotros hemos visto al inicio de este texto es el poder ser conservados en el amor de Dios pero es muy razonable leyendo este texto esta segunda parte tratando de dar exeges y esta segunda parte del versículo es muy razonable que nosotros concluyamos que nunca vamos a estar esperando ansiosamente la misericordia de Dios el regreso de Cristo no vamos a tener este anhelo ardiente si nosotros no estamos viviendo conservando el amor de Dios si no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra lo último que tú y yo vamos a desear es que Cristo regrese por eso cuando tú y yo vivimos obedeciendo lo que Dios nos dice tendremos un gran deseo tendremos un gran anhelo y estaremos esperando ansiosamente el regreso de quien de Cristo porque entre tanto vayamos obedeciendo más los mandamientos de Dios más estamos siendo afirmados en el amor de quien de Dios más cercanía estamos teniendo con Dios más estamos conociéndole entonces si estamos más conociéndole estamos por tanto más amándole vamos a tener el deseo y las ansias de encontrarnos con él y eso es lo que Judas nos está enseñando ahora en el versículo número 21 esperando pero mira lo que dice ansiosamente esta es una palabra que vamos a tocar un poco no es una espera porque no te queda otra porque sabemos que Cristo tiene que venir así que vamos a hacer lo que tengamos que hacer lo que nos dé el tiempo porque Cristo viene no es lo que nos está enseñando lo que nos está enseñando es que esta es una espera anhelada y ansiada por quienes estamos siendo conservados en el amor de Dios porque vivimos haciendo lo que él demanda de nosotros vivimos obedeciendo su palabra entonces que el texto nos enseña dice esperando y esperamos con ansia ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna por esto este texto nos dice que entre tanto vivimos con una relación pura de amor con Dios a la misma vez que nos manda a guardar en su misericordia cuyo resultado es la vida eterna ahora este texto no nos está enseñando que por medio de ello es que nosotros vamos a ser salvo o vamos a obtener la vida eterna aquí la vida eterna tiene que ver con este tercer punto de la salvación la salvación cuando nosotros somos justificados se compone de tres partes somos libres de la condenación del pecado esto es lo que se le llama doctrinalmente la justificación pero luego en cuanto a la santificación que es el segundo punto que es el proceso del Espíritu Santo en nosotros es que Dios nos está librando del poder del pecado esa es la santificación y el tercer punto que es la glorificación o la redención es cuando nosotros seremos librados de la presencia del pecado bueno a esto está apuntando hacia este tercer punto la vida eterna la vida eterna nosotros la recibimos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador Juan 3.16 Juan 5.24 nos está enseñando grandes verdades en verdad en verdad de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida porque de tal manera hemos diosado al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda sino que tenga vida vida eterna o sea que la vida eterna se recibe cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador pero la obra de la soteriología la obra de la salvación se compone de tres partes y tú y yo nos encontramos en el segundo punto que es la obra santificadora es la obra de cómo el Espíritu Santo está santificándonos es el proceso de la santificación antes que lleguemos al punto de la glorificación que entonces será cuando estemos libres de la presencia del pecado o bien Dios nos ha llevado a un arrebatamiento o bien nosotros hemos partido con Cristo teniendo su mente es importante para que nosotros podamos ver qué es lo que Judas nos está enseñando en cuanto a este esperar esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida para vida eterna nota como dice lo que estamos realmente volviendo un poco a lo que hemos hablado precedentemente siendo conservados en el amor de Dios estamos dentro del ámbito de la esfera de la obediencia de la palabra de Dios nos complace obedecer a Dios hay cristianos que el obedecer a Dios es un martirio es algo duro acusan a Dios de que sus mandamientos son gravosos la propia palabra nos enseña que mis mandamientos no son gravosos no son pesados todo tiene que ver con cómo tú y yo nos encontramos delante de su palabra y cómo estamos viviendo y amando al Dios de la palabra pero aquí nos está enseñando algo muy en paralelo cuando Pablo está escribiendo a Tito en la isla de Creta dice en el capítulo número 2 un poco más hacia detrás y antes de Filemón después segunda de Timoteo y dice en el versículo número 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo tú puedes ver en el contexto digamos más próximo a partir del versículo número 11 cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente aguardando esta es la vida cristiana aguardar esperar ansiosamente esa misericordia ese regreso de Cristo esa misericordia final para con nosotros dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esto es lo que también Pablo está aquí enseñando a ti la gracia de Dios se manifestó un día nuestras propias vidas nos salvó nos está enseñando a vivir a renunciar a los deseos mundanos para poder vivir en este mundo sobria justa y piadosamente con el fin de estar aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y este es el punto del cual Judas hace aquí también alusión esta es la parte de la que Judas también nos está aquí hablando y esto es lo que tú y yo debemos de apreciar entonces algo más que dijo también el mismo apóstol Pedro tocante a ello pero dijo de la misma manera escribiendo aquí en su primera carta en el capítulo número uno en el versículo número trece la primera carta de Pedro capítulo número uno versículo número trece por tanto ceñid vuestro entendimiento para la acción sed sobrios en espíritu poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de quien de Jesucristo la misma cosa sed sobrio en espíritu poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo es una gracia que viene a glorificarnos es una gracia que no solamente nos ha salvado sino que nos mantiene por el medio de la misericordia para que nosotros podamos estar esperando ese momento de manera anhelante ansiosa ese punto final de nuestras vidas afectada por el pecado entonces es bonito y alentador ver que en medio de tantos engaños que hemos visto en esta carta de Judas de astucias injusticias blasfemias etcétera verdad todas estas características de los apóstatas estas maldades burladores es bonito ver que Judas se está alentando de una manera muy especial a sus lectores haciendo recordar estos principios y es que nos espera siempre lo mejor si tú estás viviendo hoy un tiempo difícil un día difícil un día difícil o si estamos viviendo tiempos complicados si algo que yo he podido comprobar en mi propia vida es siempre digo lo mismo y es la verdad trato de retroceder y ver la bondad de Dios para con mi vida sus fidelidades como Dios ha sido bueno verdad como Dios ha sido un padre su fidelidad en todo momento y cuando uno ve realmente este carácter de un Dios tan grande e inigualable todos nuestros problemas son disipados o son pequeños el problema es que muchas de las veces nuestros problemas los hacemos nosotros mismos más grandes de lo que Dios dice que son la propia palabra nos está enseñando que muchas son las aflicciones del justo dice que ni siquiera son pocas son muchas pero nota como nos está enseñando la palabra pero de todas ellas no hay una sola dice que les librará ¿quién? el Señor Él nos librará de todas nuestras aflicciones temores angustias ¿sabe? muchas veces nuestro problema es tan grande por nuestra poca fe por nuestra incredulidad por la falta de conocimiento de Dios nuevamente nos gastamos decir que amamos a Dios pero la ineficacia del cumplimiento de sus mandamientos la desobediencia a su palabra no nos trae un refrigerio o una fuerza o una fortaleza para nosotros tener la garantía de que estamos amando a alguien que no hemos visto pero tenemos la plena certidumbre de que Él es nuestro Dios sin ningún atisbo de dudas esto son experiencias que lo produce la misma vida de fe en nosotros entonces nuestros problemas son a veces lo que nosotros mismos queremos que sea si tú y yo nos preparáramos más para dar por sentado que vamos a tener problemas y Jesucristo mismo se lo dijo también a sus propios discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 16 en el versículo número 33 en el mundo tendréis aflicciones pero nuevamente confía en mí yo he vencido al mundo pero antes de esta declaración Jesús dijo esta cosa os he dicho para que en mí tengáis paz nota lo que precedentemente es es la paz la preparación para poder afrontar los momentos difíciles las aflicciones si tú y yo tenemos ausencia de paz tus problemas y mis problemas serán muchos más grandes de lo que pensamos pero si tú y yo vivimos en paz los problemas que para algunos son grandes para nosotros son cosas que ya Dios ha quitado o va a quitar o no tiene tanto peso en nuestras propias en nuestras propias vidas una de las cosas que también enseña a Pablo a Timoteo verdad y el que quiera vivir piadosamente en este mundo dice que sufrirá persecuciones pero vale la pena vivir de manera como piadosa si tú quieres evitar verdad la persecución simplemente tiene que dejar de vivir una vida piadosa entonces lo que nos está enseñando la palabra es algo que merece la pena que nosotros pongamos como el ejemplo supremo y único e incomparable de nuestro Señor Jesucristo si estas cosas hicieron conmigo decía Jesucristo mismo como no lo harán también con quienes con vosotros no esperemos que las cosas vayan de maravillas el cristiano que está pensando que todo le sale bien es que no conoce a Dios ni la vida cristiana no vamos a tener momentos no difíciles muy difíciles pero la clave está en que tú y yo conozcamos más a ese Dios obedezcamos más a su palabra y entonces permaneceremos en su amor estaremos viviendo en su amor y el mismo dice que morará en nosotros el permanecerá en nosotros y tú y yo pudiéramos vivir la misma situación el mismo problema y vivirlo de manera distinta dependiendo de cuánto tú y yo estamos amando a ese Dios y como resultado de dicho amor por Dios estamos obedeciendo su palabra entonces es algo digno de ver como en medio de tantas dificultades y tantas hipocresías como eran los falsos maestros los apostatas Judas está trayendo aquí un refrigerio un aliento y es está tratando de que ellos puedan ver y ser alentado de lo especial que es el tiempo que Dios tiene para con ellos en lo porvenir Dios tiene cosas inimaginables para con nosotros y eso es lo que Judas trata también de contagiar aquí a sus lectores y es curioso ver pero tan solo haciéndoles recordar la verdad inmutable e invencible y que nadie puede evitar es lo que trata Judas y es precisamente el regreso de Cristo él cuando partió con el Padre murió resucitó al tercer día y ascendió a la diesta del Padre una de las cosas que dijo a sus discípulos y también por tanto a nosotros es que no nos ha dejado huérfanos ¿sabe cuánto es este aliento que tú y yo debemos de tener? vendrá otro de la misma clase es necesario que yo me vaya pero vendrá otro de la misma clase el paracleto es una palabra compuesta no significa que es uno puesto al lado nuestro para ayudarnos el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo en nosotros pero es uno de la misma clase es la tercera persona de la Trinidad él no nos ha dejado huérfanos por tanto tú y yo no estamos solo recuerda lo que Jesucristo dijo en la gran comisión a sus discípulos y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo tú y yo tenemos que tratar de recordarnos esto vez tras vez cada día no estamos solos él está con nosotros todos los días hasta el fin hasta el fin del mundo pero el aliento que Judas transmite aquí a sus lectores en medio de tanto desaliento y tantos engaños por parte de tales apóstatas podemos verlo con mayor claridad como Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan en el capítulo número 14 hace referencia a esta partida por parte nuestra y a este regreso por parte suya dice en Juan capítulo número 14 versículo número 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros merece la pena que lo leamos otra vez no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros honestamente tú y yo pensamos en estas palabras o todo lo que tú y yo pensamos tiene que ver con este mundo donde estamos es esto un aliento para nosotros porque lo que juda nos está enseñando que si esta es una verdad para ti para mí entonces nosotros vamos a esperar anelantemente o ansiosamente el regreso de nuestro señor jesucristo esa misericordia que traerá cuando él regrese por eso cuando Pablo tiene esto en mente dice que los sufrimientos presentes Pablo era un hombre que había pasado por mil y una nada comparable a nuestras digamos necesidades o sufrimientos o castigos martirios pero dice que nada de esto tenía nada que compararse con las glorias venideras o futuras los sufrimientos presentes dice no tienen ni un modo de comparativa no se pueden comparar en el griego dice no hay como poder comparar es algo tan grande lo que nos espera con lo que realmente se puede vivir sufriendo continuamente en esta tierra que dice que no se puede comparar y eso es lo que estaba inundando la mente del apóstol Pablo y esto es lo que también tiene que inundar en nuestras en nuestras mentes por eso lo que nos está enseñando el texto y con esto acabamos finalizando lo que es el versículo número 21 esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida para vida eterna y yo creo que de manera personal y experimental cada quien de nosotros los cristianos hemos experimentado esta misericordia de Dios cuando nos salvó Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por el lavamiento por la regeneración por la obra del Espíritu Santo por su misericordia tú y yo hemos experimentado esta misericordia en cuanto a que Él no nos ha pagado lo que merecía nuestros hechos tus miserias y mis miserias han sido pasadas por el corazón de Dios éramos miserables y por eso es que nosotros hallamos misericordia como muchas otras ocasiones hemos dicho la misericordia de Dios solamente son efectivas para los que reconocen sus miserias para los miserables sino no es algo que se pueda ejercer por tanto la misericordia de Dios cuando nos salvó es algo que tú y yo hemos experimentado pero también estamos experimentando la multiplicación de su misericordia en cuanto al procesar de nuestra santificación tú y yo estamos viendo cómo se va multiplicando esa misericordia en cómo Dios nos está santificando en medio de las dificultades en medio de los problemas la misericordia tiene más intensidad en ti y en mí no solamente la experimentamos en la salvación sino que también vemos el auge de la misma o la multiplicación de la misericordia en nuestras dificultades en nuestros momentos difíciles y esa es una misericordia que será manifestada en su plenitud en el día de su regreso como quiera la misericordia está con nosotros nosotros necesitamos de sus misericordias por eso sus misericordias son nuevas cada cada mañana la misericordia de Dios está sobre nuestras sobre nuestras vidas por eso cuánto cambia nuestras vidas cristianas cuando vivimos con la eternidad en nuestras mentes cuánto es el cambio o cuánto cambia tu vida en mi vida cristiana cuando tú y yo vivimos con la eternidad en nuestras mentes si hay algo que nosotros cometemos un error y yo creo que es lo que más de manera generalizada tenemos la tendencia dentro de la iglesia es que hablamos mucho de la eternidad pero pensamos poco en ella para muchos cristianos la eternidad es un tabú o sea la eternidad simplemente es algo que aparece en las escrituras la eternidad no es para mí es para los más viejos para los más enfermos y cometemos el error de no tener presente nuestras propias vidas día a día lo que realmente nos enseña la vida en cuanto a la eternidad estamos poco familiarizados con lo que es la eternidad y por eso tenemos mucho aferramiento a este mundo porque si tú y yo tenemos nuestras mentes en las cosas eternas no estaremos viviendo con aquello que es pasajero o no estaremos afianzando nuestras vidas en las cosas pasajeras efímeras por eso necesita mucho más enfoque en las cosas eternas y lo que Judas está tratando aquí es que cuánto cambia nuestras vidas cuánto aliento recibimos cuánto consuelo recibimos cómo cambia la visión de nuestras vidas cristianas cuando tú y yo tenemos una visión más de acorde a la eternidad de Dios nos estamos preparando para la eternidad porque aparentemente muchas veces tristemente estamos mostrando más nuestra ciudadanía aquí en esta tierra y es el mismo apóstol Pablo quien decía que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra sino que está ¿en dónde? en los cielos del cual dice que también esperaba ansiosamente la venida de su Señor Jesucristo esperamos ese regreso estamos en este mundo pero no somos de este mundo y Jesucristo dijo como yo tampoco lo soy vosotros tampoco lo sois y tú y yo tenemos que luchar de manera ardiente por el medio de la fe también y combatir contra nosotros mismos en nuestro intelecto de que nos espera una eternidad junto a Dios y el tiempo que tú y yo tenemos ahora es para prepararnos para esa eternidad y no para estar aquí simplemente pasando el día a día sin ningún propósito Dios Dios nos está dando un tiempo de entrenamiento para que nosotros podamos poner nuestra mente y nuestra mira en las cosas eternas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre eso es algo tan real y verdadero que a veces tenemos la tendencia a olvidarnos mira como dice el autor de Hebreos en el capítulo número 9 en el versículo número 28 así también Cristo habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado pero para qué dice para salvación de los que ansiosamente nuevamente le esperan y esto me llamó la atención estudiando este texto Dios demanda de ti y de mí en el regreso de Cristo una espera ansiosa no es una espera porque no nos queda otra o melancólica triste no ansiosamente le esperamos eso es lo que Cristo hará cuando regrese por segunda vez sin relación con él con el pecado para salvar para mí es algo personal pero para salvar solamente a los que le esperan ansiosamente eso hablará mucho de nuestra familiaridad con Cristo hasta qué punto tú y yo queremos regresar a la casa del Padre y vivir por toda la eternidad eso habla mucho de nuestra cristiandad en nuestros días por eso en el versículo 21 nos decía juda esperando ansiosamente dicha misericordia pero esperamos y debemos de anhelar con esperanza este momento debemos de estar preparándonos para que Cristo regrese por nosotros esto es lo que significa esperando en el griego es algo con anhelo es algo a acogernos no es algo normal es fuera de lo común en cuanto a esa esperanza o ese esperar y por eso con noto hacerlo con ganas y con una gran expectativa filipense 3 20 dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente nota cada vez que hablamos del regreso de Cristo los apóstoles en este caso Judas hemos visto Pablo ahora hemos visto también Pablo los filipenses está enseñándonos de esas ansias porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador el Señor Jesucristo Pablo su última carta que escribe la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 en el versículo número 8 dice en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida el cristiano debe de amar la venida de Cristo los cristianos no podemos hacer que Cristo se retrace o orar inclusive para que no venga eso es un mal síntoma por eso si tú y yo nos familiarizamos con la eternidad y pensamos en la eternidad y nos preparamos para la eternidad vamos a esperar ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo porque donde yo estoy vosotros también estaréis por toda una eternidad imagina no tiene sentido nada de lo que tenemos de lo que vivimos de lo que hacemos de lo que hablamos fuera de lo que no tiene que ver con la gloria de Dios nada absolutamente nada y mucho menos cada problema que tenemos cada quien de nosotros por nuestra inmadurez por ser tan inmaduros entonces es en el momento o en ese momento cuando nosotros experimentaremos la misericordia de Dios para vida eterna y es ahí donde la salvación es en esa salvación donde podemos verlo en todo su auge y así seremos libres como hemos dicho de la presencia del pecado por toda la eternidad y contemplaremos su rostro para siempre quiero acabar con una cita que viene en la primera carta de Juan en el capítulo número 3 versículos del 1 al 3 primera carta de Juan capítulo número 3 versículos del 1 al 3 que Juan nos dice que el que anhela y yo diría ansiosamente el regreso de Cristo esa es una persona que se purifica a sí mismo y eso es algo sano salubre alentador mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es y todo el que tiene esta esperanza puesta en él mira lo que dice se purifica así como él es puro la falta de tu purificación y mi purificación y por ende nuestras manchas en nuestro cristianismo tiene que ver precisamente con este punto con que no estamos anhelando ansiosamente el regreso de Cristo no tenemos como nos enseña aquí Juan esta esperanza y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro así que por tanto esta es una esperanza que nos purifica es esperar ansiosamente el regreso de Cristo es esperar con ansias con anhelo ese momento que Dios tiene para con nosotros y no solamente ese momento sino ese lugar ese destino que Dios tiene para ti y para mí por la sola gracia de Dios por el único medio del sacrificio de Cristo a través de la sola fe por lo que el Evangelio nos ha enseñado a través de la predicación un día nuestras propias vidas el Espíritu Santo vino convenció nuestras vidas de lo que éramos nos arrepentimos creímos en aquel que dio su vida por la nuestra y esto ha sido suficiente para que tú y yo entremos a formar parte de su pueblo de su iglesia y no solamente queda ahí sino que Dios tiene mucho más para con nosotros una eternidad segura en su presencia y eso es algo por lo cual solamente podríamos decir Señor gloria a ti gracias porque tú eres bueno porque nosotros no lo merecemos amén pues Señor te damos muchas gracias por tus promesas por tu palabra Dios por la verdad de quien eres de lo que tú hiciste en esa cruz a favor de cada quien de los hombres que hemos creído en tu sacrificio Señor abre nuestros ojos alienta nuestros corazones y quita todo aquello que realmente está matando nuestra fe Señor reprendemos todo aquello que el diablo nos está trayendo a nuestras vidas que no te pertenece aquello que nos está robando el gozo la esperanza ese anhelo ansioso de ver tu rostro Señor gracias porque tú sigues siendo el mismo ayer hoy por siempre Señor ayúdanos tú a ser una iglesia saludable una iglesia que te busque con todo el corazón Señor te necesitamos te amamos te adoramos te damos a ti la gloria y la honra de todo Cristo gracias bendito Dios por la Biblia ayúdanos y danos tú el hambre de esmír de tenimiento para estudiarla para practicarla para que podamos ser más como tu hijo Jesucristo para poder crecer más a la estatura del varón perfecto gracias bendito Dios queremos pedirte por este tiempo que se avecina de la convención de que tú guardes y proteja cada viaje cada movimiento de los países que vayan a venir a España de quienes vamos a estar viajando al lugar que tú has preparado para exponer tu palabra para con nosotros ayúdanos a aprender de ti Cristo a oír tu palabra a ser enseñados por ti Cristo tener corazones dóciles nobles y desear ser más entendido de lo que tú tienes para con nosotros que podamos buscar ese rato ese momento de adorarte de alabarte en espíritu en verdad gracias Padre bueno en el nombre de Cristo Jesús amén Señor Amén